Hola, bienvenidos a un nuevo vídeo. En esta oportunidad continuamos con la cuenta del Homer. Recordamos que estamos en la primera semana y hoy nos encontramos en el sexto día. En este sexto día vamos a trabajar Yesod de Gesed, es decir, la unión en el amor. Muy bien, comencemos. El fundamento de las relaciones siempre es la unión entre las personas. Cuando nos unimos nos relacionamos. Si no hay unión, no hay verdaderamente relaciones. Y nos unimos a una persona cuando en lo profundo realmente tenemos amor por esa persona. O sea que las verdaderas relaciones de unión son cuando amamos a las demás personas, a las personas con las que nos relacionamos. Es decir, que el fundamento de las relaciones es la unión, pero también es el amor. Debemos realizar un esfuerzo para unirnos con el otro. Realmente cuando nos relacionamos con las personas siempre requiere un esfuerzo en nuestra parte y también de parte de la otra persona. El esfuerzo de las dos personas va a hacer que esa unión realmente prospere. El fundamento entonces del amor es la conexión entre esas dos personas, producto de ese esfuerzo que hicieron para unirse. Existe una verdadera relación cuando las dos partes se unen bajo un mismo plan. Es decir, cuando tienen un proyecto en común, cuando tienen una mirada en común sobre la vida, sobre la vida, cuando apuntan a ir hacia el mismo lugar, cuando sus objetivos son compartidos. Ahí es donde se da la verdadera unión entre dos partes. Este día es un día especial para trabajar esta unión. Es el día en el que debo meditar sobre los proyectos que me encuentro construyendo con la persona que amo. Puede ser con mi pareja y con mi familia. La familia es el máximo proyecto de unión entre seres que se aman. Una familia solamente se construye cuando dos personas verdaderamente se aman. Y cuando esas dos personas se aman y están verdaderamente unidas por ese amor, por esa conexión en el amor, es donde se ven los frutos del amor. Los frutos del amor en una pareja es el amor que irradian hacia los demás. Cuando uno está ante una pareja que es fruto, que está unida realmente en el amor, irradian una energía que es palpable por las demás personas. Y si esa pareja tiene hijos, los hijos son el fruto máximo del amor. Los hijos son el fruto a través del que se puede ver todo el proyecto de vida en unión entre dos personas. Lo que construimos juntos nos va a unir para siempre. ¿Por qué? Porque hemos puesto parte de nosotros mismos. Hemos puesto parte de nuestra personalidad. Y hemos puesto una parte que al unirse con la parte puesta por el otro forman como una nueva entidad, una nueva unidad. Entonces somos uno a partir de esa unión de las partes. La pregunta que deberíamos hacernos hoy para trabajar, para meditar sobre la unión en el amor es ¿qué puedo hacer hoy, hoy mismo, para unirme más en el amor? ¿Para unirme más con mi pareja? ¿Para unirme más con mis hijos? ¿Para unirme más con los amigos? ¿Para unirme más con los demás? ¿Qué puedo hacer para ser más unido en el amor? Muy bien, les recuerdo que estos videos, los de la cuenta del Homer, los estoy realizando basándome en un libro maravilloso, SOT 22, el secreto, del doctor Mario Javier Saban, uno de mis maestros. Un libro que recomiendo que lo lean si quieren, además de aprender un montón de otros temas, expandir lo que estamos viendo sobre la cuenta del Homer. Muy bien, con esto llegamos al sexto día y nos vemos en un próximo video con el próximo día del Homer. ¡Hasta luego! La Kabbalah se trata de compartir. Me comprometí a crear videos sobre Kabbalah con el objetivo de llevar luz al mundo. ¿Tú, te comprometes a compartir el video llevando luz también? Cuando pones me gusta, comentas y compartes, estás llevando esa luz y nunca se sabe quién puede necesitarla. Desde ya, te lo agradezco de corazón. ¡Nos vemos en el próximo video!